Ahí, ahí, ahí está bien, ¿ah? Sí, sí, siempre me lo pones bien. A ver, ay, que está medio frío. ¿Lo podés calentar un poquito? Sí, porque... Está helado, a mí me gusta más calentito. ¡Está bien! ¡Ay, gracias! Ay, justo me estaban colocando el micrófono. No piensen mal. ¿Vamos? Hoy es viernes, al fin. Vamos con las preguntitas. Belen Geno dice, Flavia, viajaré a Estados Unidos. ¿Sabes qué precio tiene el dólar? A ver, a ver, al día de hoy el valor del dólar parece que está como a 6.32 pesos. Que tengas un lindo viaje. El tontito, el tontito, dice Flavia, tengo 36 años y tengo una obsesión con los pechos de las mujeres. ¿Es normal? Mira, si tu obsesión no molesta a nadie, si no incomodas a nadie, sí, es normal. Hay estadísticas que comprueban que la mayoría de los hombres prefieren los pechos a los traseros grandes. ¿Dale? Y Pepe Lado dice, Flavia, hoy tengo una cita y quiero preparar tragos afrodisíacos para que él quede como un toro. Ayúdame, yo te voy a ayudar. Mira, conozco uno que se llama sangría de kiwi. Sangría de kiwi. Lo puedes hacer con vino blanco, con menta, con moras y obviamente con kiwi. Esto logra un potente afrodisíaco para tu hombre. O sea, por el inodoro, una de las dos. Ahí me cuentas si te funcionó. ¿Dale? ¿Se escucha? ¿Quedó bien? ¿Bien colocadito el micrófono? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Que tengan un lindo fin de semana y nos estamos viendo el lunes. Descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.